Hola, soy Camila Cisterna Quilaqueo, soy egresada en la carrera de diseño industrial de la Universidad del Bío Bío y actualmente tengo una empresa de indumentaria para hombres y mujeres inspirada en la cosmovisión de los pueblos originarios de Chile. La idea nace por fusionar el ser yo mapuche y además diseñadora industrial y poder visibilizar a los pueblos originarios de Chile, generar prendas etnocontemporáneas que rescaten elementos de la indumentaria indígena. Actualmente tengo una línea Selman, una línea mapuche y ahora estoy trabajando la línea andina inspirada en el pueblo Aymar y Quechua. La Universidad del Bío Bío me ayudó a poder generar redes en todo tipo, ya sea dentro y fuera de la universidad, el poder ir a estudiar extranjero, ver otras realidades, poder abrirme al mundo. Considero que soy completamente diferente a otra profesional dentro del mundo laboral, ya que uno comparte con distintas realidades, tienes distintas actividades para conocer cómo realmente se mueve el mundo. Soy Camila Cisterna Quilaqueo y yo soy UBB. ¡Gracias! ¡Gracias!